Esta mañana aproximadamente a las 7.50 am fueron encontrados dos hermanos hombre y mujer que se encontraban no localizados desde la noche del día de ayer. El hallazgo fue en el canal Antonio Coria, a la altura de la comunidad del Capolín perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo Guanajuato. De acuerdo a los datos preliminares, se trata de dos hermanos conocidos como el choché de aproximadamente 24 años y la nena de 28 años. Ambos eran vecinos de la comunidad de La Cinta, cerca de San Miguel el Breto, en el municipio de Irapuato. El día de ayer, minutos después de las 22.10 horas, familiares de los jóvenes perdieron contacto con ellos. Al parecer ya se dirigían a su domicilio, pero no llegaron. Esta mañana se dio aviso al sistema de emergencia 911 que una camioneta se encontraba en el canal y al parecer había personas en su interior, por lo que se desplazaron cuerpos de rescate. El lugar quedó acordonado por efectivos estatales y peritos de la Fiscalía General trabajaron en el lugar, pues había dos personas sin ví, quienes al parecer murieron ahogadas. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha informado nada al respecto. Los cuerpos fueron llevados al servicio médico forense para ser sometidos a la necropsia de ley y con ello saber las causas de su deceso.